Gracias, aquí en el horno. ¿Usted o yo? Aquí en el horno. Señor Presidente, soy el estudiador de la 10 de la televisión brasileña y del periódico italiano por Tornillado. Me pregunto la siguiente. Durante su gobierno, el señor Len Moreno integraba la su equipe cuando ustedes mandaron a los americanos de la paz del mar. Cuando llamó al director del FBI, y le dicen, fuera del país. Banco Mundial. Banco Mundial, desculpe. No estaba en el fondo, porque no estaba en el fondo. Y cuando en Ecuador entró el agua, el señor Len Moreno estaba ahí. Y entonces, esa traición de 99 grados, yo diría de 100 grados, ¿cómo se explica lo que él va a ganar Len Moreno traicionando así 10 años de un percurso político que tiene hecho con los compañeros de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es el motivo que impulsionó él a hacer esa traición política y jurídica también? Nunca subestime el odio. Ha habido un odio contenido, una frustración, nunca estuvo con nosotros. Si no, no estaría haciendo todo lo que está haciendo. Y tiene todo el derecho de no estar con nosotros. Tiene todo el derecho de no haber estado de acuerdo conmigo. Pero ¿por qué no lo dijo? ¿Y por qué gana con el programa de Revolución Ciudadana para echarlo al tacho de la basura y acoger el programa de la derecha? Pero todo el programa, la consulta popular, fue propuesta de la derecha para inhabilitarme. La pregunta 2 es para prohibir la postulación indefinida, para inhabilitarme a mí. Pero la pregunta 3 es para... Es un golpe de Estado para cambiar todas las autoridades que es puesta por el correíno. Es por concurso de merecimiento. Puede haber algún error en algún concurso, pero mil veces es mejor un concurso, por malo que sea, que hayan puesto a dedo. Y es lo que están haciendo en estos momentos a vista y paciencia del mundo y el sistema interamericano. No sé si estamos claros. Un Consejo puesto a dedo por el Presidente de la República es el que puede destituir a las autoridades de control como fiscal, procurador, contralor, autoridades judiciales como Consejo de Indicaturas, jueces, Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, superintendentes, lo pueden destituir. Eso no son atribuciones de ese Consejo. Existen los mecanismos para eso, la Asamblea Nacional, juicio político, pero no podían apoderarse de esos espacios si era a través de juicio político. Entonces lo están destituyendo directamente y reemplazándolo directamente, lo cual rompe nuevamente la Constitución y la ley porque se tienen que hacer concursos o hay instancias donde el mecanismo de sustitución está establecido. Sale el fiscal, entra el fiscal subrogante. No les gusta el fiscal subrogante nombrar a un fiscal encargado. Eso no existe en la Constitución y la ley. No existe. Y obviamente pues se van a ser el fiscal encargado para meterme preso a mí por si acaso. Porque es el único que puede ordenar la prisión para mí. Entonces entienden lo que está pasando. La explicación es que ha habido un odio contenido impresionante. O sea, tú no puedes entender que es patológico. Yo no sé si han seguido la noticia del Ecuador. Hubo problemas en la frontera norte. Sabíamos que hubo problemas porque cuando se firmaron los acuerdos de paz o sea, siempre ha habido problemas, cuidado. Tenemos una frontera muy caliente. Pero sabíamos que después de los acuerdos de paz en estos casos siempre un 25 o 30% de los miembros de una organización FARC para los militares no aceptan esos acuerdos y se dedican a la delincuencia común. Había que tomar las precauciones del caso. No las tomaron. De hecho, eliminaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Quiero gastar tiempo en eso. Bueno. Ya tenemos cuatro muertos, soldados muertos, tres periodistas secuestrados y asesinados y una pareja secuestrada en la frontera norte por un delincuente que se llama Guacho disidente de la FARC. No se les ocurrió decir mejor cosa para justificar su incapacidad que ellos tenían violencia porque se están combatiendo al narcotráfico y a la FARC y yo tenía un acuerdo con ellos. Eso y eso. Y eso publica la prensa. Con acuerdos bilaterales con Colombia hicimos un eje vial. Obviamente la parte colombiana tiene que ser Colombia. Nosotros hacemos la parte ecuatoriana. El puente internacional lo hicimos nosotros porque somos más eficientes en Colombia. Nos encargaba a nosotros. Pero fue pagado mitad a mitad. Colombia se atrasó. Está a dos kilómetros. Y nosotros acabamos a tiempo. Sacaron la foto diciendo y construyó una carretera que no va a ningún lado para facilitar el paso del narcotráfico. Y esas cantinfladas las recoge la prensa y le arman un muñeco. Y empiezan a entrevistar sí, correcto, ha recibido plata a la FARC y como es narcotraficante, estoy por aquí, por acá. Y arman de esa tontería. Arman las noticias y desvían a la gente la atención. Pero bueno, ya es algo patológico este señor. O sea, es un odio porque además como está dirigiendo el país un instituto tal va a colapsar en tres, cuatro meses. Pero creo que no le interesa porque merece unirnos con ellos. Está siendo un odio contenido. Nunca subestimen el odio. Un odio contenido durante años. Todas las cosas que ahora no le parecen bien. Chacha, no estaba de acuerdo. ¿Cuándo lo dijo? Nunca lo dijo. La corrupción generalizada fue seis años vicepresidente. Cuatro años delegado en Ginebra. Diez años vicepresidente de la Ciudad de la Alianza del País. O es tonto o es cómplice. O está mintiendo. Entonces son cosas que no resisten el menor análisis. Pero te las lanza por maldad y las han tenido guardadas. Y muchas cosas que supuestamente... Ahora soy el... Miren lo que decía hace un año cuando todavía me necesitaba. Que era el mejor presidente de la historia. El mejor gobierno del mundo. El mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Está grabado. Ahora Al Capone es la madre de Teresa que al gusta de los miembros. Soy autoritario, dictador. ¿Qué no se dio cuenta? En seis años que fue vicepresidente. En diez años porque aceptó la candidatura. Usted es un mentiroso para todos los enfermos. Enfermo, en serio. Le está fallando algo. Habla de que en este momento y en esta medida que hemos conversado yo le he robado un millón de átomos. No sé si vieron eso. Y todos tenemos átomos de Alejandro el Grande, de Abraham Lincoln, pero también de Hitler. Yo creo que se acercó mucho a Judas en la otra vida. No sé. O le llegaron muchos átomos de Judas. Me va a hablar que para curarse del cáncer hay que caminar para atrás. O sea, habla una serie de deslates. Yo creo que también algo anda mal, pero se ha sido un impostor profesional que ha tenido un odio contenido, nos utilizó hasta cuando necesitaba y apenas no necesitó nos mitó la puñalada. Es la historia de la humanidad. Judas, el fiat, nunca subestimen el odio. Nunca lo subestimen. Gracias. Gracias. Gracias.